... Hacía tiempo que el sol se había escondido tras las montañas de Edimburgo en Escocia. En la hospedería de Margaret Leight, un hombre enfermo y sin familia, Joseph el Molinero, descansaba en un sillón del salón. Minutos después, y aprovechando la situación, dos siniestros personajes, también inquilinos de la pensión, William Burke y William Hay, se acercaron a la víctima y la invitaron a beber. Cuando el whisky comenzó a hacer mella en el Molinero, ambos se abalanzaron sobre él, presionando su pecho con fuerza hasta provocarle la muerte por asfixia. No lo habían matado para robarle. Joseph era un hombre pobre. Su cuerpo fue trasladado en un saco a las entrañas de la Universidad de Edimburgo, donde les esperaba el doctor Robert Knox, un popular y ambicioso anatomista que necesitaba cadáveres para diseccionar y así poder avanzar en sus investigaciones. El trato se cerró al instante. Diez libras a cambio del cuerpo de Joseph. Así fue como comenzó una serie de asesinatos en aquella ciudad escocesa a partir del año 1827. Los criminales eran aquellos dos buscavidas, Burke y Hay, el destino de las víctimas, las salas de disección de la universidad, cuyo número de cuerpos llegados de manera oficial había descendido de manera drástica en los últimos años, lo que suponía un problema para profesores y estudiantes. Es esta una siniestra historia de mercadeo de cadáveres y de la cara más corrupta de la medicina. Una historia que ha dejado en Inglaterra términos como Burke o método Burke, para definir la manera de matar de dos criminales que han pasado a la historia policial y forense del país británico. La evolución de la medicina es un hecho contrastado en todos sus ámbitos, en el conocimiento de la anatomía y en la práctica de la cirugía, aunque hubo épocas en que esto no era ni fácil ni incluso legal. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Esto es así, ¿verdad? Pues sí, eso ocurrió sobre todo a partir del siglo XVII, justo cuando la medicina empieza a convertirse en una rama de la ciencia por la que muchos empiezan a interesarse. Un auténtico aluvión de universitarios comienzan a estudiar los secretos del cuerpo humano y los secretos de las enfermedades. Pero claro, el problema radicaba en que no todo estaba en los libros de texto. En ellos se explicaba cómo era el cuerpo por dentro, de qué manera estaban interconectados los órganos, qué recorridos hacían las venas y las arterias, pero hacía falta el aspecto empírico, la práctica. Descubrir por ellos mismos, por los propios estudiantes, todo aquello que leían. Yo creo que era la mejor manera de verificar lo estudiado y de enfocar los mejores sistemas de curación. Para eso era fundamental tener cadáveres en las escuelas para poder diseccionarlos. Los cuerpos de algunos fallecidos por enfermedad y los de los presos ajusticiados terminaban en el depósito de cadáveres de las universidades. Quizá el problema es que tantos estudiantes, y faltaban naturalmente cuerpos para trabajar con ellos. Hablamos del siglo XVII. Efectivamente, ese problema estuvo muy presente en la Inglaterra de aquel entonces y de ahí hacia adelante. Por un lado era mayor el número de estudiantes que el número de cuerpos para estudiar, pero a la vez se redujeron las ejecuciones y eso por supuesto aumentó el problema, por llamarlo así. Ya un poquito después, en 1808, se radicó la pena de muerte para los delincuentes comunes. En 1823 se comenzaron a conmutar los ajusticiamientos por penas de cárcel para buena parte de los crímenes, exceptuando por supuesto los asesinatos. Incluso, poco después, dejaron de realizarse exhibiciones públicas de ejecuciones. ¿Cuál fue la solución extraoficial ante esa necesidad de cadáveres? Pues que muchos de aquellos estudiantes de medicina se dedicaron a robar cuerpos de los cementerios, a pesar de que podían terminar en la cárcel si eran descubiertos. Y por supuesto, un delito así era una mancha en los expedientes de esos estudiantes. Además, los cementerios empezaron a aumentar sus medidas de seguridad. Y por eso mismo, los estudiantes tenían que actuar con inteligencia, en este caso usando mano de obra ajena, mucho más preparada para ese tipo de delitos. ¿Te refieres a contratar terceras personas para hacer ese trabajo? Efectivamente. Esa mano de obra estaba compuesta habitualmente por personas de bajo nivel social, gente necesitada de dinero, que por supuesto no tenía reparos en acceder a los cementerios, excavar la tierra y sacar a los recién enterrados para luego llevárselos a los estudiantes que les habían contratado. Y no hablamos de cantidades pequeñas de dinero. La verdad es que ese trabajo estaba muy bien pagado. Aunque eso sí, iba en función de las cualidades del muerto. Se pagaba mucho mejor si el cadáver era alto, era fornido, si no tenía deformidades físicas. Y bueno, así es como se hizo popular esa labor, ese trabajo de ladrón de cadáveres con el que se llegaba a ganar, pues, diez veces más que en cualquier otro empleo. Fue así como comenzó a surgir un auténtico mercado negro de cadáveres. Mafias que traficaban con cuerpos de difuntos, cuyo destino era la sala de disección de las universidades. Y es aquí donde entran en juego dos personajes. Los inmigrantes irlandeses, William Burke y William Har. Y un escenario concreto. Edimburgo, en Escocia. Empecemos por William Burke, por ejemplo. Pues William Burke era un irlandés que nació en 1792 en la provincia de Ulster y al que le costaba trabajo encontrar su sitio en el mundo. Después de haber trabajado en diferentes empleos, llegó a abandonar a su mujer y a sus dos hijos y emigró a Escocia en 1817. Y allí hizo un poco de todo. Fue panadero, zapatero, probó suerte también como albañil, pero parece que no le fue bien. Lo que ganaba con sus empleos precarios apenas le daba, pues, para comer y para dormir en la pensión de mala muerte que regentaba una mujer llamada Margaret Laird. Luego hablaremos de esa pensión que fue el epicentro de la historia de esta noche. En todo caso, me imagino que con William Har ocurriría algo parecido. Sí, es un perfil muy parecido. William Har nació también en la provincia de Ulster en el año 1804 y como tampoco encontró un trabajo estable, decidió igualmente emigrar a Escocia. Allí trabajó un tiempo en las obras del Canal de la Unión, un canal que unía Falkir y Edimburgo y que se usó para el transporte de minerales, principalmente carbón. Pero se cerró en 1965 ante la proliferación de trenes que, por supuesto, hacían más seguros y más rápidos esos traslados de material. Pero hablando de Har, este hombre también se hospedaba en la pensión de Margaret y desde el principio comenzó a rondarla, a pesar de saber que ya estaba casada. Pero estaba muy interesado en ella. Él era consciente del valor que tenía regentar un negocio así. Y lo consiguió. Cuando su marido falleció en 1826, William Har logró seducir a Margaret Laird y se casó con ella. Fue en aquella pensión donde William Burke y William Har se conocieron y se hicieron buenos amigos. Hablaban con frecuencia de sus pésimas condiciones económicas y de que debían buscar una solución ante tanta precariedad. Y hasta a ellos llegó la incómoda realidad por la que pasaban los estudiantes de medicina. Pues sí, es que era un tema totalmente recurrente en las tertulias y los dos, ambos William, pensaron que quizá ahí estaba el filón que le sacaría de su pobreza, el desenterrar cuerpos frescos del cementerio. Pero bueno, la idea quedó un poquito ahí en el aire y fue una casualidad la que puso ambos en el camino del delito. Para conocer esta historia tenemos que trasladarnos al año 1827. Una noche, en la pensión, un inquilino ya anciano falleció de muerte natural a causa de un infarto. Los primeros en enterarse, por medio de Margaret, fueron precisamente Burke y Har, y rápidamente los dos cayeron en la cuenta de que aquella era una oportunidad de oro. El muerto no tenía familia, no tenía amigos, nadie iba a reclamar ese cadáver, así que decidieron no avisar a las autoridades. La idea supongo que sería vender el cuerpo a algún estudiante de medicina, ¿no? Claro, esa era la idea. Y a él lo metieron en un saco, a este anciano, lo llevaron hasta la Universidad de Edimburgo y una vez allí preguntaron entre los estudiantes para ver quién quería cerrar una compra como esa. Curiosamente, todos ellos los dirigieron, no a un estudiante, sino a un doctor, el doctor Robert Knox, un especialista en anatomía, que últimamente de espaldas a la ley compraba cuerpos en buen estado para poner en práctica sus investigaciones. Robert se quedó con el cadáver a cambio de siete libras, lo que suponía en aquella época una cantidad bastante importante. Así que los dos William quedaron tan contentos con la operación que decidieron repetir muy pronto. Además, se dieron cuenta de que el doctor Knox estaba completamente abierto a nuevos intercambios. William Burke y William Hart habían descubierto una manera de ganarse la vida. Pero eran conscientes de que a partir de ese momento, tenían que ser ellos quienes buscaran los cadáveres, porque la primera vez todo ocurrió de casualidad tras la muerte de un inquilino en la pensión. Tenían la posibilidad de robar cuerpos en los cementerios, pero resultaba muy peligroso por la extrema vigilancia que se había establecido ante este tipo de atracos. Así que solo quedaba una posibilidad. La de matar. José Manuel, ¿cuál fue la primera víctima de Burr y de Hart? La primera víctima era también un inquilino de la pensión de Margaret Lair, un hombre enfermo, un hombre sin familia ni amigos, que era conocido como Josep el Molinero. Una noche en la que no quedaba nadie a la vista, llamaron a Josep, lo invitaron a Whisky y después de varios tragos, estando el hombre ya visiblemente mareado, lo asfixiaron, comprimiendo su pecho con fuerza. Además hay que entender que eran dos contra uno y por eso no les costó demasiado esfuerzo. El cuerpo del Molinero fue a parar a las manos del ambicioso doctor Robert Knox, que pagó por él otro buen puñado de libras. Cuentan las crónicas periodísticas que Burr y Hart siguieron asesinando a inquilinos a los que nadie conocía, aprovechando que nadie reclamaría sus cuerpos. ¿Qué ocurrió cuando ya no quedaron casi inquilinos a los que mataron en la pensión? Ocurrió lo inevitable. Cuando llegó ese momento no les quedó otro remedio que buscar víctimas en la calle, aunque casi siempre las atraían a la pensión para llevar a cabo el asesinato con un poco más de discreción. La primera persona a la que llevaron al hostal era una mujer llamada Abigail Simpson y el modus operandi fue el mismo. La emborracharon para después asfixiarla comprimiendo su pecho. En este caso el doctor Knox compró el cuerpo por 10 libras. Después vendría una prostituta llamada Janet Brown, que llegó a ser reconocida, ya muerta y sobre la mesa de la sala de disección por un estudiante que un poco atrás había contratado sus servicios. Un poquito después cayó en las garras de los William una mendigo de nombre Effie y una señora a la que salvaron de ser detenida por la policía. Ellos aseguraron que la conocían y por ello la mujer, agradecida, les acompañó a la pensión. Una hora más tarde era un cadáver más. La lista de muertos fue aumentando. Una anciana y su nieto. Dos mujeres conocidas por los criminales, Osler y Anne McDowell. Una antigua inquilina de la pensión, Elizabeth Haldam y su hija Peggy. Un discapacitado físico llamado James Wilson, que también fue reconocido por alguno de los alumnos de la universidad. Y Marjorie Campbell, la última víctima que fue atraída con mentiras a la pensión. Me imagino, José Manuel, que tantas desapariciones terminarían llamando la atención de las autoridades. Por supuesto, de hecho el miedo se había extendido ya entre la población. Nadie quería salir solo a la calle. Y sí, la policía comenzó a tomar cartas en el asunto, sobre todo vigilando intensamente los barrios más concurridos de Edimburgo. Y claro, aquello supuso un serio problema para los dos William. Ahora no podían salir a buscar víctimas con la misma tranquilidad que antes. Y así fue como en 1828 se produjo el último asesinato, el que antes mencionabas, Adolfo, cuya víctima fue Marjorie Campbell, a quien quitaron la vida en una de las habitaciones de la pensión. ¿Qué es lo que ocurrió? Unos inquilinos, el matrimonio formado por James y Ann Gray, se dieron cuenta de que algo extraño pasaba. Ellos habían escuchado esa noche gritos, golpes extraños, y a la mañana siguiente, indagando por las habitaciones, se toparon con el cadáver de Marjorie. Supongo que irían directamente a denunciar. Sí, fueron inmediatamente, aunque Burry y Harg intentaron previamente sobornarlos. Mientras la policía llegaba, los dos William lograron deshacerse del cadáver, aunque los agentes encontraron, eso sí, un abundante rastro de sangre suficiente para que ambos fueran arrestados. Fueron interrogados por separado, cada uno dio una versión diferente, algo que terminó por aumentar aún más las sospechas de los agentes. Y a todo esto se unía que los dos asesinos llevaban años sin trabajar, y claro, todos se preguntaban de dónde salía el dinero que estaban manejando. Así que para resolver el asunto, las autoridades propusieron a ambos el salir libres, salir a la calle, sin culpaban con pruebas al otro. Mientras que Burke, en lugar de colaborar, continuó negándolo todo, Harg se decidió a cantar, explicando no solamente todos los crímenes que había cometido, sino también el lugar, esa universidad, a donde habían ido a parar las víctimas. La visita policial a la sala de disecciones de la Universidad de Edimburgo, bastó para corroborar el testimonio de William Harg. El doctor Knox no fue procesado, ya que no colaboró en los asesinatos, y nunca preguntó por la procedencia de los cadáveres, aunque su reputación quedó gravemente afectada de por vida. Incluso, acabó emigrando a Londres, para poder ganarse la vida. Allí murió en el año 1861. José Manuel, ¿qué ocurrió con William Burke? Pues el juicio contra él se inició el 24 de diciembre de 1828. Burke fue sentenciado a la horca, en la que murió el 28 de enero del año siguiente, y paradójicamente su cuerpo fue diseccionado por los estudiantes de la Universidad de Medicina. Posteriormente, y esto yo creo que es bastante sorprendente, Adolfo, con su piel, con la piel de Burke, se hicieron varios objetos, como por ejemplo, el forro de un libro. Tanto estos elementos, como su esqueleto y su máscara mortuoria, fueron expuestos en el museo de la propia universidad. Por su lado, su novia, Helen McDougall, que también había sido juzgada, pero que quedó libre al no poder probarse su participación en los crímenes, fue poco después asaltada por una turba de personas indignadas. Eso, según se contó en su momento, provocó que huyera a Australia. Y algo similar ocurrió con Margaret, la mujer de William Hart, que abandonó a su marido y se marchó a Irlanda, donde tenía familia, para intentar pasar desapercibida. El final del otro protagonista de esta historia, de William Hart, no fue mucho mejor. Se cuenta que terminó ganándose la vida como mendigo en Londres, y que al ser reconocido por un grupo de hombres, fue arrojado a un pozo donde murió a principios de la década de los 60 del siglo XIX. Esta escalofriante historia sacó a la luz las malas artes que escondían algunos profesionales de la medicina. En el año 1832, fue publicada el acta de anatomía, que aseguraba el suministro legal de cuerpos para evitar nuevos brotes del mercado negro. Doctor Gargantilla, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, muchísimas gracias. Usted por su apellido estaba destinado a ser médico. Otorrino, quizás, ¿verdad? Pues no, no soy otorrino, soy internista. Aunque con ese nombre pues otorrino le ha sido lo ideal. El mundo del crimen y el mundo de la medicina parecen antagónicos, ¿no? Bueno, tienen nexos en común. Por ejemplo, pues esta narración en la que se recuerda sucesos del siglo XIX en Edimburgo, pues tiene una relación muy directa con la medicina. Pero se ha citado en el siglo XIX, pero esto arranca desde mucho más atrás. Ya en el siglo III a.C. se hacían vivisecciones. Incluso hay películas. El médico era un reflejo, ¿no? De la necesidad, por otra parte, porque claro, podemos escandalizarnos de alguna práctica, desde luego de la de los asesinatos, no lo justifico, ¿no? No. Pero, claro, ¿de qué manera se puede llegar a controlar, a conocer el interior de un ser humano si no es hurgando en el interior, ¿no? Claro, efectivamente. Como decía antes, en el siglo III a.C., en Egipto, pues se daban condenados a muerte a los médicos para que hicieran vivisecciones, es decir, para que hicieran disecciones en vida. Era una forma, pues, de aprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Aquello estuvo prohibido y de ahí saltamos al siglo XIV, cuando empezamos a hacer primeras disecciones. Es decir, durante 17 años, los médicos, durante 17 siglos, no tuvimos acceso, los médicos, al cuerpo humano, con lo cual no pudimos avanzar en la anatomía. Es decir, cuando llega el siglo XIX, hay un gran afán por conocer cómo es el interior del cuerpo humano. Cuando dice cuerpos en vida, ¿se refiere a seres humanos vivos? Efectivamente. ¿Qué va a ser? Efectivamente. Es decir, en el antiguo Egipto se condenaba a una persona por el delito X que fuera y se entregaba a un médico para que fuera, pues, hurgando el ojo, el cerebro, el corazón, y viendo qué reacciones fisiológicas y anatómicas se iban produciendo. Una práctica, da la impresión, un poco nazi, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Oiga, ¿hubo médicos que acabaron en la cárcel por realizar transacciones tan siniestras como la de comprar muertos? Claro, claro, claro. Ese afán, sobre todo, se da en el Reino Unido, siglo XIX, en el Reino Unido. Hay una gran escuela de grandes cirujanos de aquella época, como Hunter, en el cual tiene un afán por descubrir partes anatómicas y, además, por ser el primero en llegar a ese descubrimiento, con lo cual no duda en comprar cadáveres. Esta práctica por descubrir cosas, por descubrir anatomía, también sucedió, por ejemplo, en el Renacimiento. Tenemos datos que nos hacen sospechar que Leonardo da Vinci pagaba a personas para que fueran a los campos santos y le dieran cadáveres para hacer transacciones. Y si hablamos de esa época, mediados del siglo XIX, supongo que habrá muchas anécdotas curiosas o extrañas que han pasado desapercibidas, ¿no? Sobre todo relacionadas con eso, con personas que se dedican, lo llamaban en aquel momento resurreccionistas, es decir, personas que iban a los campos santos, cogían a los cadáveres y los vendían en las facultades de medicina. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que no se llevaban los objetos de valor que tenía el fallecido, es decir, tan solo les interesaba el cuerpo, no quedan más objetos que les pudieron delatar. ¿Y cuándo y cómo se erradicó esa costumbre de intervenir en organismos ya muertos y de forma absolutamente ilegal? Pues básicamente hay un año clave que es el año 1832, en el cual se establece de forma legal, lo que se llama el acta de anatomía, según el cual los profesores de las universidades tienen directamente acceso a los cuerpos desfallecidos en el siglo de pobres. Es decir, hay un acceso directo del profesorado, del investigador de aquel momento, para poder acceder a los cuerpos y hay una necesidad de comprarlos. Hoy día, ¿se trabaja también con cadáveres en las universidades? También, claro que sí. ¿Y que son personas que manifiestan su voluntad de que al fallecer? Eso es, personas que manifiestan que una vez que ha fallecido, el cuerpo se ha donado a la ciencia. ¿Usted cree que la anatomía del cuerpo humano, la cirugía, podría estar donde está hoy si no se hubieran desarrollado prácticas como estas? Pues imagino que no. Imagino que no. Imagino que habríamos tardado muchísimo más en llegar a los conocimientos actuales. Hay que pensar que los conocimientos que disponemos se basan en hallazgos del Renacimiento, del Barroco, del siglo de la Ilustración. Es decir, en conocimientos que se han ido produciendo poco a poco de una zona pausada durante siglos. Si no hubiéramos tenido acceso a esos conocimientos, no estaría donde estamos ahora mismo. Usted ha escrito mucho sobre anécdotas de la medicina en general, desde la prehistoria hasta la época más contemporánea. ¿Cuál es la que más le ha llamado una o varias que le han llamado especialmente la atención? Pues la que más me ha llamado la atención quizás son las trepanaciones, que es la cirugía más antigua que ha realizado el médico de la prehistoria. Hay que tener en cuenta que las trepanaciones se hacían en la época del Neolítico. Es decir, estamos hablando de hace unos 12.000 años, más o menos. Un periodo en el cual no había anestesia. Los únicos bisturíes que disponían los médicos de entonces eran piedras. Y con eso se trepanaba los huesos del cráneo, se hacía un orificio, con la intención mágico-religiosa de que por ahí se había un espíritu. Y a pesar de todo, más del 50% de aquellas personas que sufrieron la depresión sobrevivían a esa terrible cirugía. ¿Usted en su época de estudiante, o incluso ya como médico, ha tenido oportunidad de diseccionar un cadáver? Sí, claro. Como todos los estudiantes de medicina de España, durante los dos primeros años acudíamos a la sala de disección, en mi caso en la Universidad Complutense. Cuando hablamos de disección, ¿qué queremos decir exactamente? Queremos decir, o bien cadáveres completos, más es una de las prácticas que en manos imponían los estudiantes de aquella época. Bueno, pues hay una especie como de mito de si serías o no capaz de superar la autopsia de un cadáver. Es decir, impresionaba muchísimo. O bien partes de un cadáver. Cuando digo partes, puede ser un brazo, una pierna, un corazón. Con la intención, yo tengo 44 años, es decir, estamos hablando del año 1990. En aquella época no había internet, no había toda la tecnología que disponemos ahora, con lo cual ver las disposiciones de un nervio, un músculo, una arteria, en los libros era algo plano. No había disponibilidad para imágenes tridimensionales, con lo cual había que ir a las salas de disección para verlo. ¿Usted cortó alguna vez un miembro? No, 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 no lo eran ya cortados. Ya. ¿Abrió algún cuerpo alguna vez? Tampoco, tampoco, tampoco. Era el profesor de anatomía el que iba haciendo las prácticas de disección y los estudiantes estábamos a su alrededor observando cómo se iba abriendo y nos iba contando pues dónde se originaba un músculo, dónde se insertaba, relaciones con los nervios, o sea, lo único que hacíamos era observar. ¿Recuerdas la primera vez que vio cómo se abría un miembro o cómo se abría un cuerpo? Sí, perfectamente, perfectamente, como si fuera hoy. Yo creo que era un mito de si seríamos o no aquellos estudiantes de primer año de carrera, si seríamos capaces de soportar aquello o nos marearíamos. Muchos de mis compañeros recuerdo que se marearon. ¿Usted no? Yo no, no porque fuera más valiente que ellos, ni mucho menos, sino porque no sucedió. ¿Es usted un tipo duro? Tampoco me calificaría yo como tipo duro. ¿Qué va, qué va? ¿Es un hombre vocacional? Sí, 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 totalmente, siempre. Normalmente. ¿De qué es ser duro eso, eh? Es duro, es decir, impresiona, impresiona. Yo recuerdo pues eso, las horas previas, esto se hacía por las tardes, había que darse a comer en la facultad y bueno, cierto nerviosismo sí que teníamos todos. Bueno, nos dejaba impresionar, pues eso, ver una persona que ha fallecido. Habitualmente el fallecimiento pues se produce o meses o incluso años, es decir, lo tenía en recipientes con formol, lo tenía ahí preparado y ese cadáver pues se estudiaba en los de mi año, se había estudiado en los del año anterior, en los del año siguiente, es decir, bueno, digamos que se iban reciclando, es decir, es difícil obtener un cadáver incluso a día de hoy. Desconozco qué porcentaje de la población cede su cuerpo a la ciencia, pero no debe ser mucho. Suele tener mucha repercusión mediática cuando es un personaje conocido, recuerdo en Málaga desde donde hacemos este programa, cuando el intelectual Gerald Brennan donó su cuerpo a la Universidad de Medicina de Málaga, aquello fue portada en todos los periódicos, incluso hubo un robado de una fotografía, él en el depósito de cadáveres de la propia facultad de medicina y aquello generó un debate mediático muy impresionante, es que doctor, gracias por atenderme y además me gusta cuando hablo con un profesional, a cualquier médico le atribuyo, ya no sé si por mi carácter hipocondriaco, pero en fin, a todos los médicos les atribuyo ser personas muy especiales, tener la oportunidad de poder hablar de esta manera tan directa sobre asuntos que normalmente uno no oye hablar, me llena de satisfacción, por lo tanto encantado de conocerle. Muy bien, un placer, un verdadero placer, muchísimas gracias. Gracias doctor, buenas noches. Buenas noches. José Manuel, volviendo a las andanzas de Burr y de Hart, ¿qué queda del recuerdo de los, aquellos dos asesinos? Pues quedan, quedan varios elementos, quedan varios elementos en el campo de la literatura ya en 1896. El escritor Marcel Snow escribió una novela en la que Burr y Hart eran los protagonistas. De esa manera, además de la información real, se permitió incluso diálogos y escenas que, eso sí, nacieron en su imaginación. Pero más importante aún es la referencia a los dos William en el cuento El ladrón de cuerpos del famoso escritor Robert Stevenson, autor de obras como La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En ese ladrón de cuerpos aparece el personaje del Dr. No, que compra cadáveres a dos asistentes que salen a la calle a conseguir esos cuerpos. También en el mundo del cine encontramos a Burr y a Hart. Por ejemplo, en el capítulo La Hora de Alfred Hitchcock, del 23 de noviembre del 64, titulado El asunto McGregor, aparecieron los personajes de Burr y de Hart. Su figura también se incluyó en el 71 en la película El Dr. Jekyll y la hermana Hyde. En esta cinta, los dos asesinos aparecen en la época victoriana trabajando para el Dr. Jekyll. Pero, José Manuel, hay más películas sobre esa temática a partir de la década de los 70. Las más importantes, ¿cuál sería? Pues tenemos en 1972 una cinta homónima, Burr y Hart, con los actores de Renes Bitt y Glyn Edward, y ya en los 80, concretamente en 1985, vio la luz El doctor y los demonios. Con un guión de Dylan Thomas, escrito casi tres décadas antes, la película cuenta los crímenes de nuestros protagonistas, pero eso sí, cambiando los nombres. Fue dirigida por Freddy Francis y el Dr. Rock, el Knox de nuestra historia, es protagonizado por el actor Timothy Dalton. Y ya entrados en el nuevo milenio, encontramos fines medicinales del año 2004, con los actores Leslie Phillip y David Tennant. Y finalmente, del año 2010, una película homónima, Burr y Hart, que cuenta en el reparto con Simon Peck como Burr y con Andy Serkis como Hart, y que narra los crímenes basándose en las crónicas de prensa. El director de esta cinta es John Lendis. La forma de matar de William Burr y de William Hart, ha dejado huella en la lengua inglesa. Allí se utiliza el término Burking, que deriva del propio Burr y que define la manera de matar, comprimiendo el pecho de la víctima, hasta su muerte por asfixia, sin dejar en el cuerpo huellas de violencia. Esta forma de asesinar, también ha ocupado un espacio en la historia forense británica, con el nombre de Método Burk. Y es que la cultura popular británica sin querer, se ha visto impregnada de la personalidad, de dos buscavidas, que encontraron en Edimburgo, una escalofriante manera de ganarse la vida. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.